Mi tete, lo siento. No imaginé las consecuencias tremendas de nuestro beso. Se me escapó. Has tenido que haber tenido un sustazo. Sí, no, no te imaginas. De verdad que se me fue la vida pensando lo peor. La busqué por todas partes y nada. La policía vino a la casa. No tienes idea. Yo estaba desesperada. Pero ya olvídalo. Aquí está ella, sana y salva. Ahora aprovechen para estar juntas. No se despeguen. Porque es un susto que no va en la vida para valorar lo que sigue. Ay, Klinsen. Tienes razón. Ay, habrá momento para estar juntos. Ahora ella te necesita. ¿Sí? Se nota que te extrañan mucho. Han sido muchas veces alejadas. Tú siempre tan comprensible. Si me preguntas qué me pasa Sin pensarlo te besaré Mi corazón te daré Cada mañana solo pienso en ti Te amo Ay, debí contárselo. Debí hablarle de Vincent. Pero, ¿cómo? Si es tan chiquita. Vania, espera. Espérame un ratito. Quería pedirte perdón. Yo sé que debí contarte sobre Vincent, pero no sabía cómo. Lo siento. Mami, yo tampoco debí irme así. No pensé en los peligros. Ay, mi amor. Tú eres mi vida. Si a ti te pasa algo, yo me muero. ¿Entiendes? Tú eres mi amor. Escúchame. ¿Me ayudas a hacer los pasteles? ¿Ah? ¿Juntas tú y yo? Me encantaría. Como siempre. Genial. Entonces, mira, primero te vas a poner tu mandil que lo tengo acá bien guardadito para estos momentos. ¡Tarán! Y ahora vamos a hacer un pastel de acelga y de alcachofa. Así que alcánzame, por favor, los corazones de alcachofa. Pero primero, quiero que me respondas algo. ¿Cuándo te pelees con Vicente van a terminar o te vas a quedar con él para siempre? No me gusta, Vicente. No me gusta que estés hablando así de la maricucha. Esas insinuaciones y delante del rulitos. ¡Qué vergüenza! Ay, mamacita. No sea. Indirectas e indirectas. No lo sea. Eso don se dan unas miraditas bien raras. Para mí que están bien templados y no que no quieren reconocerlo. Espero que solo sean ideas tuyas. No se puede cambiar de un enamorado a otro así como así nomás. Voy a tener que hablar muy seriamente con maricucha. A mí me preocupa Renatito porque no puedo tener a mis dos hijos así mejor conmigo. ¡Dos hijos! ¡Dos hijos! ¡Vicente! ¿Cómo me has dicho dos hijos y no me dicen nada? Es que Vicente, ¿cómo van a ser dos hijos? Escúchame, suéltame, suéltame, mamá. Mamá, este macho alfa todavía no tiene descendencia. Tranquila. Tranquila, hombre. Esto es tu broma, Vicente. Ay, mamá. Te voy a explicar, mira. Bania y Renatito son hijos de T.T. Así como van las cosas, más probable es que yo los voy a querer como mis hijos. Y yo no quiero que Renatito me va a retirar, pues no, por culpa de la maricucha. Ya bastante tengo con que Bania me deteste porque me odia a la pequeñita. ¿Te odia? ¿Por qué? Bueno, pues porque no me quiere para su mamá y yo la entiendo, no me conoce y que de pronto me vea como su novio. Mamita, ¿por qué para el amor así hay tanto problema? Si no es una cosa es la otra. ¿Qué pasó? Me duele, hijo. Ay, mamita, mamita, mamita. Ya, 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 ya. Ya va a pasar, ya, ya. Va a pasar, respira, respira. Ya va a pasar, mamita. Ya va a pasar. Ya va a pasar. No, no tengo por qué tener novios siempre. Además, yo no he tenido muchos novios. Estuve con tu papá, después estuve con Emilio y después Vincent. ¿Y te vas a quedar con él? Ay, mi amor, yo no lo sé. Recién nos estamos conociendo y a mí él me parece un hombre muy bueno y me gusta. Pero si pasara algo que me desagrada me imagino que lo conversaríamos y y veríamos si tenemos que terminar o no. ¿Por qué la gente primero no se conoce antes de estar? Porque ¿cómo vas a saber si es bueno o malo? Eso no se sabe, pero sí hay señales. ¿Qué tipo de señales? No sé, su forma de actuar. Las acciones dicen mucho más que las palabras. Por ejemplo, Emilio, él decía que era un hombre honesto, bueno, y al final su forma de actuar demostró lo contrario. Sí, tienes razón. Ay, mi amor, pero lo más importante en la vida es que nunca te quedes en un lugar donde no te sientes cómoda. tienes que ser feliz y buscar tu felicidad. Mamá, ¿y a qué edad puedo tener mi primer novio? ¿Ah? ¡Yay, yay! Mucha conversa, ya vamos a trabajar. ¡Mamá! ¿Qué? Dime. No sé, a los 20. No. ¿No? A los 30. Ay, no, yo voy a estar vieja. ¿Qué? Oye, ayúdame a vieja, vieja, vieja a los 30. Bueno, para alguien viejo a los 30. Y a los 40, menos 40. La flor de la juventud. ¡Wow! Ay, me siento a morir, Vicente. Yo creo que me voy a quedar inválida. ¿No se habrá equivocado el doctor? A ver, mamita, tome su pastilla, ¿ya? Yo se la doy. Ahí está. ¿Estás seguro que es la que receta el médico, no? Sí, mamita, tóme nomás, tómela, por favor. Me siento culpable. Creo que no debí llevarla al minimarket. Ay. Don Angarita. ¿Germán? Aló, Nangarita. No me veía que ella se enteró. Ah, claro, pues usted ve la cámara de seguridad. Sí, más bien, discúlpeme por no avisarle, sino que estaba preocupado y se me pasó. Eh, mamacita, sí, 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 está un poquito mal, sí. ¿Qué quieres hablar con ella? Eh, no creo, no creo, porque estaba delicadita, sí, sí. Pásame. ¿Aló? ¿Germán? Sí, no es nada, solo, solo fue un golpecito. ¿Qué cosa? Ha dicho que te vas a quedar paralítica. No, shh, sí, sí, estoy trabajando con Vicente. Fui al minimarket. Ay, bien grande. Ay, gracias. Sí, no es nada, estoy bien, gracias. Ya nos vemos cuando vuelva. Cuando vuelva al minimarket, claro. Ya, Germán, chao, gracias. aló, nangarita, dígame. ¿Qué cosa? No, no, no se preocupe. No, por favor, por, aló, aló, me colgó. A ver, a ver, mamita linda, a ver. La historia de ustedes dos es bastante loca, ¿no? ¿Sabe qué pienso? Que un nangarita sigue enamorado de usted. Germán, enamorado de mí. Papá Pacha, me ven por favor, cantaré para ti, y después si tú quieres, bailamos abrazados. ¡Gracias!